¿Qué tal? Bienvenidos a este primer vídeo de reacción de análisis inmediato a la noticia que ha dejado estupefacto al mundo del boxeo que termina de conocerse allí en la convención del Consejo Mundial de Boxeo que se está celebrando en México en estas horas y luego de muchos anuncios y eventos que se fueron realizando dentro de la misma, surge el batacazo, surge la sorpresa y surge el verdadero dislate que tiene, repito, al mundo del boxeo estupefactos Canelo Álvarez solicitó enfrentar al campeón del CMB del peso crucero se trata del congoleño Ilunga Makabu o Ilunga Makabu porque realmente es uno de esos campeones que prácticamente pasan desapercibidos porque además de ser el más débil, el elabón más débil en el peso crucero de los campeones actuales Makabu es un hombre que ha perdido, fue noqueado en el 2016 por Tony Velo y además es un pugil que está enfrentando a nadie, su última pelea fue en diciembre contra otro africano y de la nada lo han sacado para que Canelo pueda, como él dice, seguir haciendo historia el propio Mauricio Sulaiman dice de que está sorprendido pero que lo aprobaron de inmediato y al mismo tiempo confían que Canelo va a seguir haciendo historia yo tendría que preguntar si esto es hacer historia pero vamos a la primera impresión que provoca esto que ha hecho el equipo de Canelo Álvarez que es borrar con el codo lo que habían logrado con la mano o mejor dicho, lo que ganaron en la subida lo están perdiendo en la bajada porque realmente él de esta pelea contra Keile Plant donde logró el título de las 168 libras de la FIB había salido en cierta medida fortalecido en cuanto a su imagen porque como sea había enfrentado a otro campeón es verdad, un campeón débil, un campeón que lo preservaron para que ganara ese cheque ese mejor cheque de toda su carrera ante Canelo pero fue un campeón fue un representante de PBC y en cierta medida Canelo Álvarez fue superando otros posibles problemas alrededor de la logística de esa pelea porque él no era parte de la organización debió respetar los plazos debió respetar las cláusulas esta vez no sabemos si hubo cláusulas abusivas suponemos que no contra Keile Plant y también debió respetar los controles antidoping que se realizaron con el tiempo correcto fue una pelea desde el punto de vista organizativo limpia y contra Plant Canelo salió fortalecido en su imagen eso que lograron con Plant lo van a perder con este anuncio que terminan de hacer porque Canelo Álvarez no es en absoluto si no es un 175 menos va a ser un peso crucero tenemos claro de que va a tratar de que en los anales de la historia del boxeo figure su nombre como aquel mexicano que ganó 5 títulos en 5 divisiones diferentes lo que se olvida Canelo Álvarez es que eso se podría hacer hace 30 o 40 años atrás cuando no existía internet cuando la información llegaba días después cuando los testimonios eran lo que adornaban lo que después se transformaba en la historia del boxeo los disparates que ocurrieron en el pasado hay pocos elementos gráficos hay pocos elementos escritos no hay videos, no hay filmaciones y nos manejamos por aquello que escribían precisamente los pocos cronistas de prestigio que se ocupaban de recoger la información que hoy es la historia del boxeo pero al día de hoy somos muchos los que estamos siendo testigos de lo que ocurre y hay mil elementos que permiten dejar asentado como documentos de que todo esto es un circo de que todo esto es una comedia que se está construyendo un campeón en función de ofrecerle el cinturón que se le antoje porque eso es lo que está haciendo el consejo mundial de boxeo la historia actual del boxeo tal como la están construyendo tiene cámaras por todos lados tiene celulares que la van llevando tienen no solo la memoria activa sino la memoria virtual que está quedando por todos lados y que esto es un verdadero dislate lo sabe todo el mundo entonces hay un sector enorme un sector inocente de la afición boxística que absorbe estos cuentos y se los cree una suerte de terraplanistas que lo que pase con Canelo encuentra una justificación por donde sea pero que justificación tiene que Canelo Álvarez enfrente al campeón más débil de los pesos cruceros para él también ser campeón del peso crucero que va a faltar después hacer un arreglo con Andy Ruiz si consigue algún título de campeón del peso pesado ganarle a Andy Ruiz y también ser campeón digamos alguien cree que aunque le gane a Malabu que evidentemente le va a ganar de alguna manera porque si lo desafías porque ya debe haber digamos los elementos apropiados para imaginar que lo va a ganar y seguramente le va a ganar en ese caso alguien cree que puede ser tomado en serio como campeón crucero no no va a ser tomado en serio como tampoco es tomado en serio luego de aquella pelea contra Sergei Kovalev que es la única pelea en las 175 libras y ya escuchamos a Kovalev declarar al mundo todo de que aquello había sido un tongo porque él subió a perder entonces este Malabu que podemos esperar que suba a ganar no va a subir a perder porque eso es lo que está establecido en el guión para que Canelo sea digamos uno el mayor boxeador mexicano de la historia porque en definitiva parece que eso es lo que quiere encontrar cuando me llega esta noticia que me llegó a través de alguno de mis seguidores contactos vía messenger de facebook yo honestamente me caí de la silla porque lo que menos podía esperar era esto al punto de que estaba preparando un video sobre David Benavides y el título de ese video era a Benavides no le conviene esperar por una pelea contra Canelo Álvarez entonces estaba estableciendo las razones por las cuales yo creo que Benavides tiene que olvidarse de Canelo Álvarez y enfocar su carrera hacia las 175 libras hacia allí tiene que seguir porque en definitiva lo que escuchamos en las últimas horas a Eddie Reynoso decir que David Benavides no ha hecho méritos para enfrentar a Canelo es un verdadero disparate es una falta de respeto porque en definitiva Benavides fue dos veces campeón y desde hace un buen rato es el número uno el año pasado cuando le concedieron el cinturón ese que tiene Canelo del CMV porque no se lo ganó a nadie a quien tenía que haber enfrentado era Benavides y no me vengan acá que Benavides se pasó en el peso tuvo problemas por consumo de sustancias prohibidas porque hasta el propio Canelo ha pasado por eso no tiene absolutamente nada que ver ha sido una falta de respeto con Benavides y yo estaba preparando un video que era estableciendo las razones por las cuales Benavides se tiene que olvidar de Canelo y enfocarse en su carrera y tratar de elevar su nombre en función de enfrentar a rivales de verdad a rivales reales porque él tiene las condiciones para enfrentarlos y vencerlos especialmente no en 168 sino en 175 olvidarse de deshidratarse para poder darle el peso y pelear en una división donde puede hacer historia olvidarse de Canelo ese era el video que estábamos preparando cuando me encuentro con este verdadero informe que alucina a la hora de asimilarlo porque realmente todavía estoy asimilando el hecho de que el equipo de Canelo le pidió al CMB para enfrentar al campeón crucero y el CMB lo aprobó esa es la información que está ahora repercutiendo en las redes en todos lados y que va a tener digamos memes va a tener de todo en las próximas horas vamos a volver sobre este tema porque realmente lo merece pero quería darles un primer comentario de que para mí es una locura total y lo que ganó la imagen de Canelo con esa pelea ante Kaley Plant lo terminan de perder precisamente con este anuncio señal clara de que a nivel del manejo de la imagen las ganancias de Canelo Álvarez no tienen nada que ver con los disparates que están cometiendo en su área de relaciones públicas porque saltar hacia el peso crucero es lo mismo que mañana buscar algún rival en los pesos pesados que sea acorde y tratar de ser campeón del peso pesado por enfrentar al más débil de los campeones no tiene absolutamente nada que ver y no va a ser recordado en la historia al contrario la historia va a aprovecharse de todo eso para escribir miles de formas diferentes por las cuales se puede vender una comedia del boxeo que ha llegado el boxeo al peor momento de su historia realmente y todos los que somos esta generación actual de aficionados estamos viendo lo peor de un deporte que en absoluto merece que le sucedan estas cosas vamos a volver con otro video ya más profundo con mayor información sobre este tema pero este simplemente es una reacción a lo que nos tiene a todos estupefactos Canelo Álvarez va a desafiar al campeón crucero un africano de nombre Ilunga Macabú o Ilunga Macabú cualquiera de los dos sirios porque en definitiva en las comedias los nombres es lo de menos vamos a esperar qué es lo que sucede y cuáles son las otras consecuencias de este anuncio disparatado que surgió en la convención del Consejo Mundial de Boxeo de Boxeo de Boxeo